A lo largo de la historia existieron grandes hombres y mujeres que la humanidad ha reconocido como sembradores de cambio. Ellos han sido sembradores de sueños, de retos, de ideales, de esperanza. Sembrar cambio fue con esa idea que en el año de 1980 y bajo el liderazgo del doctor Jaime Miquelsen Uribe y su señora María Cristina Niño de Miquelsen, se plantó la primera semilla de lo que hoy es el Politécnico Gran Colombiano. Convencidos de que la educación enaltece y hace libre al hombre, crearon este centro educativo en el que han prevalecido los principios de verdad, dignidad y respeto. Desafiar lo establecido, debatir los errores convertidos en hábitos. El poli ha cuestionado los vicios de la educación tradicional, creando las estrategias para procurar un modelo educativo más autónomo, proactivo e investigativo por parte del estudiante. Estrategia que se resume en un concepto, universidad universal. Una universidad más inclusiva, dando oportunidades al mayor número posible de personas. Una universidad integral, convencidos de que en el ser humano está todo el pasado, el presente y el proyecto de un mundo mejor. Una universidad que participa en toda la cadena de formación, mediante programas académicos presenciales y virtuales, formales y no formales. Una universidad con fuertes raíces en la colombianidad, pero que mira el mundo y su proceso de globalización como una comunidad internacional llena de oportunidades. Una universidad que considera básico el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una universidad que cree y promueve la investigación formativa y aplicada con proyectos que buscan solucionar problemas del mundo empresarial real. Y una universidad que contribuye a la solución de los problemas universales, como la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Bueno, yo quiero contarles que soy un egresado muy feliz y muy orgulloso del Politécnico Gran Colombiano. Nos enseñaron a sentir pasión, pasión por lo que hacemos, pasión en nuestro trabajo. Esa misma pasión es la que hoy transmitimos a nuestros clientes y eso nos ha generado un diferencial enorme en el mercado. Hemos desarrollado un novedoso modelo de educación virtual que combina lo más avanzado en tecnologías digitales con programas de alto reconocimiento en el mercado laboral. El campus virtual está abierto las 24 horas al día, 7 días a la semana. En el Politécnico Gran Colombiano, hemos consolidado todos estos años de experiencia en nuestra escuela Excelencia, a través de las unidades académicas de formación. Bastó la mano amorosa de unos grandes visionarios para que germinara la semilla y creciera con fortaleza la que es hoy una institución universitaria que ha dado sus frutos, formando personas exitosas y felices, con sentido de solidaridad, equidad, generosidad y amabilidad, para que ellos y sus proyectos de vida ayuden a forjar un país mejor, un mundo mejor. Música 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 Politécnico Gran Colombiano, somos sembradores de cambio.